Y ahora abrimos la puerta para recibir a un columnista tradicional, histórico. No sé, histórico suena... No, suena medio viejo. Tradicional columnista, un clásico. Omar Cano con nosotros. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me parece bárbaro. Vamos a ver un cambio, te voy a contar. La ganadora es Laura García Garro, vamos a ver imágenes de ella. Un cambio importante porque usaba el cabello largo y decidió hacerse un corte bastante importante. La señora estaba esperando familia, así que quería algo práctico, cómodo. Entonces, bueno, en ella decidí hacer un corte con una herramienta que se llama Fitter, que es una navaja dentada. Y bueno, vamos a ver imágenes de cómo arrancamos con el corte, haciendo las divisiones. Y este tipo de corte, como mucho, se comienza desde la nuca. Vemos que el Fitter, este tipo de herramienta, es muy linda porque deja todo texturado. Como tiene ranuras, no corta en una forma pareja, sino en forma dentada. Por eso decimos que deja este efecto muy particular. Todo el corte fue realizado con la misma herramienta. Eso generó un movimiento muy importante. En este caso no vamos a ver color, pero vamos a ver este trabajo interesante, realizado con herramienta, que también es importante que lo vean, porque no todas las herramientas generan el mismo efecto. En este caso, este tipo de herramienta genera un efecto muy plumado, muy de punta suelta, muy natural, te diría yo. Ahí vemos cómo vamos terminando. En este caso, solamente la parte de adelante con un poquito de tijera de entresacar. Y bueno, vemos el secado, que es un secado tipo natural, y vemos lo que yo te decía del movimiento que logramos con este tipo de herramienta. Por eso, la herramienta que vamos a utilizar para el corte, cuando pensamos en un corte, es fundamental porque nos va a dar la terminación. Y bueno, de esta manera logramos un cambio importante. Ella realmente quedó feliz. Mirá qué bárbaro. Y yo creo que sí, se rejuveneció. Le cambió la cara. Le cambió la cara, sí. Le queda muy bien. Tiene cara de mamá feliz. De mamá feliz. Sumamente práctico, te diría yo. Te iba a preguntar, muy lindo el trabajo, la señora es una televidente, ¿no? Que participó para participar. ¿Hay límites en el caso de las embarazadas, por ejemplo, para los tratamientos de la tintura? ¿Eso no se puede hacer o no hay problema? No, no hay problema. Algunos médicos prohíben, otros no. Ah, no hay nada establecido sobre eso. No, no está establecido. Algunas le dicen, mirá, no me permiten. Otros le dicen, sí, házeme loco. Yo, en realidad, en los años que tengo como coafer, como peluquero, como estilista, he tenido embarazadas con platinados y lo hemos sostenido todo el embarazo, ¿no? Sin ningún problema. Pero bueno, después de este... ¿Este pelo es natural? Ese cabello es natural. Qué bárbaro, ¿eh? Cabello natural precioso. La verdad que sí. Felicitaciones, Omar. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos el próximo viernes. Con un cambio importante. Una extracción de color violeta y un tratamiento queratínico muy lindo. ¿En una estrella? En una estrella. Muy bien. Vamos a verlo la semana que viene. Entonces, Omar Cano con nosotros, como todas las semanas. Gracias.